Los moradores de Piedra Liza del Cantón Llanzaza de la provincia de Zamora Chinchipe recibieron oficialmente la obra de construcción de redes, la cual permite entregar nuevos servicios a personas de esta comunidad, que por varios años no contaban con el mismo. Estamos muy agradecidos con ustedes, señores de la empresa eléctrica, por habernos dado oídos a esta necesidad que teníamos desde hace muchos años. En esta obra de ampliación de red se realizó una inversión de aproximadamente 20 mil dólares que obedece a la colocación de 11 postes con igual número de luminarias para el alumbrado público, incrementando la sensación de seguridad a los moradores que transitan por aquí. La electricidad en estos momentos se convierte como el que impulsa el desarrollo de los diferentes sectores, no solo de Zamora Chinchipe, sino del mundo entero. El delegado del gobernador de la provincia de Zamora Chinchipe resaltó la importancia de la energía eléctrica para el desarrollo de la población. Estamos juntos en la EES porque vemos ese gran trabajo eficiente, eficaz, que llega a cada uno de los diferentes sectores, porque no solamente aquí culmina lo que corresponde a una red de alumbrado público. Sabemos muy claramente que también hay más barrios alrededor que siguen teniendo esa necesidad. Por su parte, el presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional del Sur hizo la entrega oficial de la obra a las 16 familias que habitan en este lugar. Hacemos una entrega oficial de esta obra de electricidad, servicio básico que significa producción, progreso y mejor calidad de vida para los habitantes. El sistema de alumbrado público ubicado en la vía brinda mejores condiciones de iluminación y eleva la seguridad de la comunidad. La energía es un servicio básico del que ya pueden gozar 19 nuevas familias, hogares en donde se ha realizado ya la instalación de nuevos servicios. De esta manera se garantiza la energía eléctrica a quienes habitan en este sector, apoyando así a la seguridad. Empresa Eléctrica Regional del Sur La energía somos todos El gobierno de todos